El Departamento de Policía del Magdalena Medio entregó un balance positivo sobre los operativos realizados en los últimos días, en los que se obtuvieron resultados importantes como la captura de 10 personas. La Policía Nacional en desarrollo del plan choque, el que la hace la paga seguridad con legalidad, a través de las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logran los siguientes resultados. 10 personas capturadas, 2 armas de fuego incautadas, 200 dosis de estupefacientes incautadas y una motocicleta recuperada. Esos casos se desarrollaron durante el fin de semana. Durante los operativos realizados por la Policía, se realizaron 29 comparendos a personas por desacato a las órdenes de las autoridades frente a la pandemia y se registraron capturas por hurto, porte ilegal de armas, riñas y la incautación de celulares recuperados después de ser reportados como robados. En el barrio La Paz, en donde fueron capturados dos sujetos de 19 y 26 años, quienes momentos antes habían cometido un hurto a personas en el barrio La Libertad. Los sujetos capturados responden al alias de Yor y alias El Moreno. De igual manera, se presenta un caso de hurto a una motocicleta en el corregimiento del centro, en donde un sujeto, intimidando con arma traumática a un ciudadano, lo despoja de su motocicleta. Este ciudadano da aviso oportuno a las autoridades y es así como las patrullas de los cuadrantes del municipio de Barranca Bermeja y se activan el plan candado y se intercepta a la altura del retén. Esta persona también fue capturada, se incauta un arma traumática y se recupera la motocicleta. De igual manera, se capturan a dos sujetos en el kilómetro 2 vía Yondó. Estos dos sujetos abordan a una mujer, la despojan de su celular, intimidándola con un arma blanca y en persecución policial por parte de las patrullas de los cuadrantes se logran interceptar de manera oportuna y el día de hoy están siendo dejados a disposición de la autoridad competente. Cabe señalar allí que estos dos sujetos corresponden a los nombres de Brandon Alvarado Reina y Jesús Alvarado Cuervo. Con el plan 100 contra el microtráfico, unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes del municipio de Barranca Bermeja logran la captura de cinco personas a quienes se les incauta alrededor de 200 dosis de estupefacientes que estaban listas para expender en las diferentes calles del municipio. Es así como estas intervenciones y estas capturas se generaron en los sectores de La Campana, en el barrio Colombia, en el barrio La Paz, en el sector de La Tora y en el barrio Torcoroma. Los sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde se les definirá su situación jurídica.